Bueno Hugo, cierra los ojos, aflo en el cuerpo, voy a indicarte como respirar para aumentar el caudal de aire en los pulmones y por consiguiente aumente también el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro, gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. El potencial de oxígeno te permitirá recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar sentimientos diversos o conectarte con planos superiores de conciencia. Lo que suceda será motivado por tu respiración. De la indicación que te daré, no importa que me adelante o la frase. Lleva tu ritmo. A la primera vez, astira aire lentamente. Poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, deja el aire un momento mientras cuentas uno y luego lo liberas lentamente. A la siguiente vez, aunque no coincida con lo que digo, tomar más aire y lo retiene tres, uno, dos, tres, uno, dos, y lo liberas lentamente. A la tercera vez, tomas más aire y lo retiene 3, 1, 2, 3 y lo liberas lentamente. A la cuarta vez tomas más aire y lo retienes 4, 1, 2, 3, 4 y lo liberas lentamente. Ahora la quinta vez tomas más aire y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5 y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que sigas siendo lentamente, pausada y tranquila. Con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda. Puedes recordar o vivenciar un momento que te haga afectar en tu vida, una dependencia, un miedo, lo que venga a tu mente. Lo primero que se me vino fue, estoy en ese momento en un concurso, La Voz Colombia, Canal Caracol, la ansiedad de poder llegar a las galas, ¿sí? Eso fue lo que sentí. Estamos hablando pues de muy en el presente. Sí, es lo que viene a tu mente. ¿Y cómo te sientes allí en el concurso? Siendo realista conmigo mismo, sé a quién no me van a llamar. Pero eso me ha afectado de una u otra manera porque sé que a pesar de que tengo un talento grande y no ha sido reconocido en espacios, digámoslo así, a los que he querido llegar, veo que otras personas que no tienen tanto talento llegan fácil. Más fácil que yo. Hay una diferencia. Y es que ellos llegaron con actitud de campeón, con actitud de que van a triunfar, y tú llegaste con una actitud que dijiste, para ser realista no voy a ganar. Entonces llegaste ya de antemano con actitud de perdedor. Cuando en un equipo de fútbol los jugadores salen a la cancha, capitán, y si me lesionan, capitán y me sacan tarjeta roja, capitán y si no ganamos, olvídese que ya ellos van a perder. Que se preparen para la goleada. Porque entraba a la cancha con actitud de perdedores. Esa fue la diferencia. Ahora voy a contar de uno a tres. A ver a qué otro momento te lleva a tu mente. Uno, otro momento, dos. Otro momento, tres. Mi relación personal. Pues con mi pareja en ese momento. ¿Qué está recordando? Siento que hay una dependencia y es continua, no solamente con ellas, sino que con todas las novias que he tenido, es una dependencia emocional grande. Si estoy bien con ellas, la vida me funciona, sino no. Sí, es más que todo esa sensación, la sensación de punto de abandono, o una monta de cachos, o una infidelidad, cosas de ese tipo, es lo que siento. Ahora, vamos a ver a qué momento de tu niñez, asociado con eso, te lleva a tu inconsciente. Contaré de uno hasta cinco. Uno, dos, más, más profundo, tres, más, más profundo, cuatro, cinco. No, 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 no. Me quedo en blanco. Ajá. Si tú tuvieras dinero, ya sea porque lo recibiste herencia a la abuela, o lo ganaste, no importa, darías ese dinero a un desconocido para que te lo administre y te entregue todos los días un poquito. No, 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 no se lo daría a un desconocido. Ni riesgo, ni que estuvieras loco. Ahora, cambiemos el dinero por una riqueza emocional, alegría, felicidad. Si tú hubieras recibido de niño una herencia, pero en este caso es metafórica, alegría, felicidad. ¿Qué has ido recogiendo desde que montabas en ese columpio, cuando te danzabas por ese tobogán, cuando te dieron ese helado que tanto te gustó, ese abrazo, etcétera, etcétera? ¿Darías esa alegría, esa riqueza emocional a un desconocido para que la administre y te entregue todos los días un poquito? No, no. No, ni loco que estuviera. Pues es lo que has estado haciendo. Inconscientemente es lo que has estado haciendo. A unas desconocidas les has dado tu felicidad para que todos los días te den un poquito. Si no estoy con ella, entonces no estoy feliz. Claro, como ella es la que administra tu felicidad y te la entrega a poquitos como un cajero, error que has cometido. Porque si tu riqueza material no la das a un desconocido, tu riqueza emocional, afectiva, alegría, tampoco tienes por qué darla a un desconocido. Y tú me dices, Aurelio, es que ella no es conocida, no es desconocida. Sí lo es. Hace diez años era una completa, total desconocida para ti. Y aún hoy yo te pregunto, ¿pondrías al fuego tus manos por ella? ¿La conoces en todos sus pensamientos y sentimientos? No, sí. No, la respuesta es no, o sea, es una desconocida. Ya estaba administrando tu felicidad. Mi abuelo llamaba a eso bobada. Y él decía que para la bobada todavía no han inventado pomada. Y que para la pendejada tampoco. Pues eso es lo que has estado haciendo. Pero ahora miremos un poquito más a esa desconocida. ¿Aproximadamente cuántos años tiene? Veintiséis años. Ok. Vamos a hacer un imaginario viaje al pasado y nos vamos a volver veinticinco años. Esa bebé que está ahí llorando, pidiendo que le cambien el pañal, es ella. Y está haciendo berrinche porque la mamá no la carga, y es ella. Y se acaba de orinar en los pantaloncitos, es ella. Ok. Ahora vámonos de allí al futuro. Adelantémonos 50 años. O sea que ya tiene 76. Esa viejita encorvada que estás viendo ahí, es ella. Mírala. La monjita la está llamando que vaya a tomarse las pastillas que le corresponden, porque ya casi no se acuerda de las cosas. Le diagnosticaron Alzheimer. Y es ella. Pero ahora devolvámonos otra vez al presente, como somos viajeros del tiempo. Ahora te invito a que la mides con visión de rayos X en el presente. Ese esqueleto que estás viendo ahí es ella. Está forrada en piel, sí. Pero es ella. Igual que una cartera también está forrada en piel. Igual que mis zapatos están forrados en piel. Ella está forrada en piel, pero es ella. Un esqueleto. Y esa tripa larga que estás viendo ahí de 10 metros de longitud es el intestino delgado. Y ese líquido con esa revoltura se llama, por lo menos en mi época, cuando yo era niñada en las mangas, donde hay vacas, lo llamaban aguamasa. Porque esa comida que ella saboreó hace rato estaba muy bonita en el plato. En el plato. Pero en el estómago todo eso se rebondizó y se mezcló con ácidos. Y ahora en el intestino delgado es una aguamasa. Ajá, sigue bajando. Esa tripa que estás viendo ahí de 2 pulgadas de diámetro y aproximadamente 2 metros de longitud es el intestino grueso o colon. Pero no entres ahí. No entres. Ojo que le estoy diciendo que no. Eso que tiene adentro ya no es cremento. Y huele muy feo. Más bien sube. Ajá. Esa bolsita que estás mirando ahí, lo que tiene adentro no es vino español. Son orines de Medellín. Porque hace rato ya no pude ir al baño. Sigue subiendo, ¿no? Eso, eso se llaman los riñones. Esas como esponjas. Y eso otro, como cafecito, es el hígado. Y no sigamos mirando. Eso es ella. Y eso eres tú y eso soy yo. Entonces, ¿será que vale la pena, y ahora sí hago la pregunta, darle tu felicidad, tu alegría de vivir a una desconocida que lo que tiene adentro es un esqueleto con otras cositas que no vuelvo a mencionar? Si vale la pena, hágalo. No, no vale la pena. No vale la pena. Entonces, recupere otra vez su alegría, su felicidad y administralo usted. ¿Cuánto tiempo? En el caso tuyo te faltan 58 años para que administres tu alegría, tu felicidad y la disfrutes. Pero usted, otra persona, no. Y sufriendo porque esa otra persona, ese otro esqueleto, con todas esas tripas por dentro, a lo mejor va a tener relaciones con otra persona y hay un análisis cachitos. No. Si tiene relaciones con otra persona, sencillamente no lo amaba, no quería estar con usted. Y eso es como tener una calandria, una pajarita en una jauda. No, debe la libertad. Abra la jauda. Porque si se vuelve, va al bosque y no regresa, es que esa calandria no quería estar con usted. Pero si regresa y le canta en el balcón varias veces al día, es porque sí. Entonces no esté cuidando a nadie que ya está muy grandecito. Y dedíquese a la que sí lo ama, a la que sí quiere estar con usted todo el tiempo. A la que sí ha de ser la mamá de sus hijos, la abuela de sus nietos. La otra no. La otra es una zumbambica que quiere pasar el rato con un músico. A lo mejor es una que le quiere tocar la flauta al músico. Pero no más. No es la mamá de tus hijos ni la abuela de tus nietos. Ahora yo te hago otra reflexión. Cuando vayas a buscar a la compañera, que ha de ser la mamá de tus hijos, la abuela de tus nietos, no la busques con el pene, que no la vas a encontrar. Con el pene vas a encontrar vaginas. Pero no vas a encontrar a tu esposa, a la futura mamá de tus hijos. A la mamá de tus hijos, búscala con el corazón. Ahora voy a contar de uno a cinco. A ver, ¿a qué otro momento te lleva a tener? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Recuerdo una sensación, y vuelvo a vivir esa sensación, porque ya la había sentido en la otra cuestión que había hecho con esta doctora que le comenté ahorita. Y es que me vuelvo a ver a mí pequeño, tengo esa imagen en mi cara, o sea, es esa sensación de ese niño que está como en un patio solo, aconclillado. Es que hasta me acuerdo del color de la camisa, es una camisa de rayas verdes con amarilla. Me estoy riendo, pero al mismo tiempo me siento como una soledad, ¿sí me entiendes? Es una, no sé, algo así es lo que siento. Esa es la sensación que siento. Tú eres músico, y tú sabes lo que es el sonar en conjunto de todos los instrumentos, el bajo, el violín, la guitarra, todos. Y tú sabes también lo que es hacer un solo, un solo de violín, un solo de percusión. Cada uno tiene su cosa buena. La soledad no es mala. Tú miras una palmera, la única palmera en la isla, y todos las miran. Tú miras un árbol en el bosque, y ni cuenta se dan que ahí está el árbol, porque hay tantos. Entonces es cuestión de disfrutar lo que en ese momento estés haciendo. Si el cielo estuviera lleno de lunas, pues sí, una luna más, no lo disfrutarías. Pero hay solo una luna. Mírala, mírala, mírala cómo se destacan esas estrellas alrededor de esa luna, en ese cielo estrellado. Ahora vamos a hacer un imaginario. En ese patio, vamos a colocar muchos niños. ¿De dónde los sacamos? Podemos sacarlos de una escuelita, que hay cantidad. Soltémoslos a todos al patio. Ahora sí. Nadie se está dando a lo mejor ni cuenta que tú estás ahí. El niño invisible. Como hay tantos. Acompañamos a ese niño y le quitamos esa tristeza que tenía porque se sentía solo. Le explicas lo bueno de estar solo en ciertos momentos. Igual que la orquesta. ¿Qué tal que a todas le estuviera retumbando, y a todas las timbales, y a todas las percusiones? Saldrío uno loco allá. O en las comidas. ¿Qué tal que todo fuera dulce, 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 dulce? Salió un empalagado. Precisamente en el buen restaurante, van mezclando los platos. Cositas ácidas, cositas saladas, cositas dulces. Vuelve otra vez a ese niño que está ahí en conclillas. Y observa cómo se siente. Se siente bien, se siente feliz. Claro, que disfrute. Ahora, con esa alegría que está sintiendo ese niño, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Cuento de uno a cinco y aparece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Busca ver si encuentras algún otro momento de dependencia. En que tu felicidad estuviera supeditada a que otro decida darte o no darte felicidad. ¿Cómo le explico eso? Pues se siente como... ¿Cómo le explico? No sé cómo explicarle. La sensación es como... Recordé algo. Estaba en la casa de mis abuelos muy pequeños, mirando por la ventana. Como a mí no me dejaban salir mucho. Pues obviamente que me tocaba mirar por la ventana a ver quiénes estaban afuera. Y los compañeros de la cuadra jugando fútbol. Y como pues no podía salir porque no me dejaban. Entonces siento como... Como la necesidad de poder salir. Pero... ¿Quién no te deja? ¿La abuela o el abuelo? Los dos, sí. Incluso yo con mi tía. Porque, no sé, era como un temor a que me pasara algo. Que si yo me secuestraran. Me cayera, que si yo. ¿Quién está ahí? ¿La tía o la abuela? No, en ese momento me da la sensación más como de que estén mi abuelo y mi abuela. Ok. ¿Y cómo llama la abuela? Soledad. Vamos a hacer lo que llaman un intercambio, un cambio de rol imaginario. Es psicológico. Voy a contar de una a tres y cambias con la abuela. Soledad piensas como si fuera así en ese momento. Uno, dos, tres, cambia. Abuela, el niño quiere ir a jugar. ¿Puede ir a jugar? No, porque de pronto le pasa algo. Le pasa algo. Ok. Pues en realidad a abuela no le va a pasar nada. Ahí donde está, donde usted lo tiene en la ventana, nada. Los niños aprenden desde las experiencias. Si se aporrea, aprende a controlar el dolor. Pero si juega y le da felicidad, esa felicidad le va a durar por siempre. Entonces, sí. Déjelo ahí. Nada le va a pasar. Pero nada va a aprender, nada va a disfrutar. Nada. O sea, que va a ser excelente para la natación. Porque la natación es lo único que se aprende haciendo nada. Nada, nada ya está que aprende. Abuela, usted parece que no hubiera sido niña. Usted parece que no hubiera tenido amiguitas. Déjelo que queme esa etapa. Más bien, hágase usted en la ventana y póngale cuidado. Pero así es muy fácil. Evitando que él haga lo que tiene que hacer. Entonces, que no vaya a la escuela para que no lo rajen en los hechámenes. Entonces, que no se enamore nunca para que él no tenga dolencias emocionales. Y que no coma mucho para que no se enferme. Abuela, así muy fácil. ¿Usted quisiera que el niño la perdone por eso? Sí. Él la está escuchando espiritualmente. Hable con él. Pues es que se siente como que me ama mucho. Bueno. Entonces recibe ese amor. Pero vete a jugar que tú necesitas vivir esa experiencia. Abuela, ¿usted cree en Dios? Sí. Yo veo que usted reza mucho. O sea que usted toma a Dios como el gran padre. Sí. Pues yo veo que Dios deja ir a los niños a jugar. Si Dios no lo dejara ir a jugar, primero acababa con los balones. Acababa con las canchas de tenis. No le daba a jugar a nadie. ¿Qué decía Jesús? ¿Usted qué cree tanto en él, abuela? Dejad que los niños vengan a mí. Conclusión, abuela. Déjelo ir a jugar. ¿O quién inventó los juegos? ¿No fue Dios? ¿O fue el diablo? No, no fue Dios. ¿Dios? Entonces deja ir a jugar al niño. ¿Juguito, ya te dejó ir a jugar? No sé. Se siente raro. Eso. Es raro porque hace rato no jugabas. Hágale. Disfruta ese momento. Sí, ya lo hice. Eso. Mira qué maravilla. Ahora, con esas nuevas sensaciones, menos el sentimiento en tu alma, ve profundo a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Puede ser por dependencia. o por miedo. Siento como tres, cuatro cosas al tiempo. Pero todas cuatro tienen que ver con lo mismo en la situación. Ajá. Pequeño, miedo a un perro grande porque está allá afuera, entonces no es capaz de salir. Uno es en una finca donde estuve, otro fue en el lado con mi papá cuando lo conocí, como los siete años. Y sí, son esas sensaciones. Entonces, vamos a ver en qué momento se originó algo con un perro. Contaré de una cinco y esa aparece. Uno. Algo que sucedió con un perro. Dos. No hay límites de espacio ni tiempo, pero es espíritu. Tres, cuatro, cinco. Pues el lugar, el momento, pues no sé, simplemente la sensación al pánico de que me vaya a morder un animal muy bravo. Ajá. Observa si en la vida actual, una vida anterior, te mordió un animal bravo. Uno. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Dos, un animal bravo que te haya atacado, mordido o matado. Tres, un animal bravo. Cuatro, cinco. ¿Qué es lo primero que llega a tu imaginación? Lo primero que se me vino. Sí. Pues, estaba montado en un barco, pero sé que, no sé, creo que eran las Islas del Rosario. Ajá. Me acuerdo que lloraba mucho porque pensé que nos, sí, que se iba a hundir el barco. Ajá. Y esa misma sensación también la siento yendo por la chinchina de viaje con mis abuelos y así, y como era de noche, teníamos que pasar por una carretera muy peligrosa, pero vayaba como, como un abismo hacia un lago o hacia algo que era hondo. Entonces sentí mucho, entonces sentí mucho pánico, miedo a eso. Vamos a mirar si en alguna vida pasada te ahogaste en algún barco. Uno, 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 no hay límite de espacio en el tiempo, tú eres espíritu. Dos, más, más profundo. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Regresa a ese momento. Era un 31 de octubre, venía disfrazado de Batman y me acuerdo que el recibimiento fue a pata porque no sabían quién era, entonces tenían que averiguar la punta de pata, no sé. Buena técnica. Sí, eso fue lo que me acuerdo. Pues lo que no, como que sentí. ¿Qué más me acuerdo, pequeño, del colegio? La montadera y mamadera de gallo, los que se crían, pues los, ¿cómo le podría decir a eso? Los berraquitos, pues por así decirlo, del salón, pero de una u otra manera siento que dentro de mí yo hay un coraje mucho más grande que el de ellos. Pero el coraje mío es más hacia el respeto, hacia la parte humana y no maltraten a los que son débiles, pues dejen de ser hijos de putas. Pero como no tenía el valor físico y de pronto no lo hacía, o por el respeto a las normas y tratar de hacerlas cumplir de un adulto, entonces que terminaba como el sapo, por así decirlo, del salón, si no entiendo. Eso se siente, sí, así. ¿Qué más? El saber de que tengo cualidades y capacidades de poder sobresalir, pero como no me siento popular y me siento menos, entonces no me funcionan las cosas. Por el complejo físico, no sé, de ver uno tan delgado y de pronto tan orejón. Ok. A ver, vayamos a la selva. Hay varios animales y hay uno muy orejón, muy. ¿Sabes cuál es? Te doy pistas, tiene trompa larga. Y ese animal inspira respeto. ¿Y sabes cuál es? Sí, el elefante. Eso. O sea que eso no va en las orejas. Es de los que inspira respeto. El león le tiene pánico al elefante. Todos los animales le tienen pánico. Es el único animal que anda tranquilo y llega a tomar agua. Hayan leones, hayan tigres, hienas, lo que haya. Puede haber cocodrilos y el elefante llega tranquilo al agua. Y ese orejón, eso no va en las orejas. Eso va en lo que se siente por dentro. Y los otros pueden estirar trompa por eso si quieren. Pues el que estiren trompa. Al que no le guste, que se salga del salón. Antes son ellos los que se ven raros estirando trompa. Estirando trompa y con orejas bien chiquitas. ¿Cómo se ve eso? Perdonamos a todos esos ignorantes que desconocen lo que es la anatomía humana. Que sencillamente la naturaleza te dotó para escuchar mejor. Tuviste una película que gustaba muchísimo, Viaja a las Estrellas. ¿Recuerdas cómo eres poca? La verdad no me la vi. Pues véasela. Tenía las orejas un poquito grandes. Es una película de ciencia ficción. 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 ¿Será Hugo, que Inés en la naturaleza nos ha dotado de algunas partes especiales para aplicarlas a nuestro diario divino? ¿Será que esas pequeñas cavidades que tienes en los oídos tienen algo que ver con la música y las vibraciones de ellas llegan mucho más profundas a tu corazón y a tu mente? ¿Y tú le estabas poniendo condiciones a esa parte de tu cuerpo, sabiendo que por el contrario era un regalo? Seguramente sí, señor Pues mira qué bueno, porque a partir de hoy tú puedes entonces dimensionar la grandeza de tus orejas Ya las puedes ver diferentes De hecho ya las he estado viendo diferentes de que me las oferen Ajá Esas orejas o tu cuerpo delgado tenían que ver con la autoestima Sí, señor Sí, señor Cuando uno tiene la autoestima baja Es porque uno se empezó a llenar de paradigmas, de cuentos, de historias De aquellos que le dijeron Señalaron O hicieron juicios contra ti ¿Y tú te los creíste? Ve ahí vas ahora de premio Ve cómo está de flaco Ve Qué cositas tan hermosas las que le colocaron a sus lados para colocar unas gafas si las necesita ¿Y tú te creíste todo eso? Entonces te convertiste en la víctima de la sociedad De la familia Del colegio De la religión Y el único que puede volver a tomar las herramientas que verdaderamente tienen su alma Eres tú mismo Y sacar esos conceptos, preconceptos, ideas que hay en la mente Y darte cuenta de que eres una unidad completa con la creación Una gota de agua al mar Tiene las mismas propiedades Hugo Al universo Tiene exactamente todas las propiedades Y puede dimensionar Todo lo grande que hay dentro de él Pero puede seguir siendo víctima O elevar la autoestima Y darse cuenta De que las vibraciones musicales En su corazón y en su alma Lo hacen elevar A la máxima potencia Colocamos una chispa de autoestima entonces Para que vuelvas a reconocer tu grandeza O vas a seguir siendo víctima No, no, no Bueno, coloquemos una chispa ahí en esa mente Y en ese corazón A ver qué acción toma dentro de ti A partir de hoy Y hay otra cosa bien interesante Hugo Dentro de lo que estabas ahorita exponiendo He pensado Que hay otros que tienen menos cualidades que yo Y han alcanzado mejores triunfos Y eso tenía mucho que ver con eso Estaba más pendiente En los éxitos de los demás Y me estaba apocando de mi grandeza Porque cuando Un maestro Conoce las notas musicales Se concentra tanto en ellas Que el entorno Sencillamente se admira de lo que está haciendo Entonces a partir de hoy Te invito a que también hagas lo mismo Concéntrate en tu trabajo Defiende tu idea Y proyecta en tu mente Lo que quieres co-crear Puedes seguir quedando de segundo O puedes empezar a trabajar En lo que verdaderamente tiene sensual Ser el primer Y los triunfadores No dependen del público Ni siquiera del jurado Los triunfadores dependen completamente De su sabiduría De su entrega De su pasión De su energía De la vibración que hay en su corazón Esa dependencia que había en ti Salió completamente Porque todavía hay algo De pronto está la inseguridad Pero ya te hay razones para También soltar esa inseguridad Porque es que eso es una determinación Si yo me concentro en lo que yo estoy haciendo Sencillamente Avanzo Si me pongo a concentrarme En lo de los demás Ocupo mi mente En lo que el otro está haciendo Y bien curioso Cuando yo me ocupo En lo que el otro está haciendo Le estoy dando De la energía Y de mis herramientas Para que las Aplique ¿Cierto que sí? Si, si Ah, bueno Entonces ¿De quién son las herramientas? Mías El universo te ha dotado Exactamente De todo lo que le han entregado A los demás Ya puedes colocar sobre ti Sobre tu escritorio Sobre tu vida El balance de lo que has hecho Empezar a revisar Cada uno de los eventos En los que has sido triunfador En los que has Puesto más cuidado En el otro Y en los que has perdido La oportunidad de ser Y aplicar todas las herramientas Como un gran estrategia de guerra Como un gran músico Y como Hugo es músico Hay una historia De un hombre Que nadie quería A cualquiera mirar Yo no sé si tú Lo has escuchado Mozart Tenía un genio Sensacional Era tan bueno el genio Que lo único que hacía Era música Porque cuando se encerraba En la biblioteca Nadie podía entrar ¿Conoces un poco De esa historia, cierto? La verdad La estoy Sabiendo por usted Ajá ¿Y tú crees que Si Mozart estuviera concentrado En todo lo que Los demás músicos En el mundo Estuvieran haciendo Él hubiera alcanzado Las notas que él Creo No, señor Exacto Entonces lo que tienes Que hacer es tú Pueden estarte Adulando Un montón de personas En un auditorio Y te pueden estar diciendo Eso Hugo Lo estás haciendo bien Pero si tú No te lo crees ¿Eso tiene algún beneficio? No Pero nada Exacto En cambio Si ese grupo De personas Empieza a vociferarte O a gritarte Pero tú crees En tu obra ¿Eso tiene beneficio? Sí, señor Exacto Entonces Son tus propios locos Los que vas a alcanzar Entonces esa inseguridad Que había allí Por tu actuar Por tu pensar Por tu accionar ¿Lo necesitas? ¿O lo vas a sacar De ese espacio? Que está ocupado Por esa sensación O por esa emoción No, eso hay que retirarlo De la vida Bueno, saque entonces Eso de la vida Saquemos eso De tu corazón De tu mente Que ya no necesitas sacar Y ocupa eso entonces Con notas musicales Con deseos Con pasión Con alegría Con todo aquello Que te hace vibrar Como si fueras Una nota musical Con el universo Cuando sientas Que tu mente Tu corazón Tu alma Esté llena De esa nota musical Me dices Listo, señor Ahora que ya tienes Ese espacio de seguridad Lleno ¿Será que esa rabia Que tenías Con tus padres La sigues necesitando? No ¿Entiendes Que ellos te entregaron Y te dieron De lo que tenían En su momento? Sí, señor Igual que los abuelos Muchas veces Por sobreproteger A sus nietos Lo que están haciendo Es hacerle daño Metiéndolos En urnas De cristal Para que no les Pasa nada Los perdonas También por lo que Ellos pudieron Haber hecho Consciente O inconscientemente Igualmente A ti mismo Te perdonas Por haber guardado Eso Como un sentimiento Una emoción O una forma De llamar luego La ascensión ¿Sacamos eso? Sí, señor Saquemos todos De tu corazón Y de tu alma Ya no necesitas Cuando sientas Que se ha pegado Todo eso A mi mano Me dices Para sacar Listo Sáquemos todos Muy bien Eso Ahora en ese espacio Que quedó Empieza a colocar Las cosas más hermosas Que tú quieras Para tu nueva vida De estos próximos 58 Que te quedan faltando Por vivir Ahora Voy a contar De unas cinco Y deja que tú Mente Te lleve A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Lo primero que se me ha Ya ha venido a la cabeza Un problema que tuve Una vez con mi padre Como a los 17 ¿Qué está sucediendo? Él me pegó Él me pegó un puño en la cabeza Y yo reaccioné De una manera muy brusca Mi mamá estaba en el medio Tratando a que yo no lo agrediera a él Como no pude hacer nada Baje y rompí los vidrios Del carro con un martillo Me descontrolé Somos como estudiantes Somos como estudiantes espirituales Que te guste Un cielo lleno de estrellas Cuando estabas elevando esa cometa Cuando conociste el mar Cuando estabas tocando ese instrumento ¿Qué colocaste? Pues se me vinieron dos sensaciones Una de una rosa roja Muy linda La otra Sé que afuera Hay un público muy grande Esperando a que yo salga a cantar Pero hay mucha tecnología A los lados Eso sentía Ok Pues espera yo un momentico Porque te voy a poner Algo relacionado Con esa flor roja Y ese público Que está esperando Para evasionarte Y allí Estás en el concurso La Voz Colombia O es otro distinto No, es algo más grande Algo más grande Qué maravilla Entonces disfrútalo Muestra allí todo tu potencial Muestra allí todas las facetas De ese diamante Que hay en tu corazón En tu alma Y muy pronto Llegarás A lo mejor A Ser labor De las Américas Poténcialo Ahora adelántate A ver cómo te va Cuando termine tu actuación Es un éxito total Ah, maravilloso Estupendo Espectacular Ahora con ese éxito total En tu corazón En tu alma Ve profundo A otro momento Que tengas que ver Con tu vida Con tus emociones Con el triunfo La sensación La sensación que siento Es que necesito afecto Mucho afecto Ok Mucho cariño Mucha ternura Ajá Eso lo Lo demanda Mi ser El filósofo dijo En cierto momento Conócete a ti mismo Y el otro dijo Amate a mí mismo A ti mismo Porque nadie puede dar De lo que no tiene Y todo comienza Por casa ¿Te quieres amar A ti mismo En este instante? Sí Bien Entonces darte Mucho afecto Comienza por ti Siembra esa semilla En tu corazón Para que germine Bien grande Ahora con todo ese afecto Que ya te está empezando A llenar A envolver Que te cubre Que te da seguridad Que te da confianza Ve profundo A otro momento De tu vida actual Lo anterior Que haya estado Relacionada Con algo parecido Afecto Pues la sensación Que siento es Que el afecto Que de una u otra manera Me brindaron En mi casa Muchas veces Fue como un afecto Acompañado Más bien De pesar Inconscientemente Sé que lo hicieron Así Pero Pero se siente eso Ajá Y ese afecto Acompañado De ese pesar No estuvo Acompañado Del afecto Que es Con reconocimiento De 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 los valores Y el triunfo Si me entiende Lo que le quiero decir Entonces Muchas de mis Cosas de gloria Por decirlo así En momentos De mi niñez En donde me sentí De pronto Un triunfador No estuvieron Acompañados De De mi familia O de mi mamá O de mi papá Pues siempre fue muy Acompañado Por externo Por personas externas O Por la misma soledad Vamos a mirarte En alguna vida anterior Tú hiciste algo Igual o parecido Con alguien No hay límites El despacio Ni tiempo Porque tú eres Espíritu Quiero que imagines Ese paisaje De cielo Lleno de estrellas Que te gusta E imagina Que estás mirando Hacia el espacio Y ahora Que estás Visualizando Esas estrellas Esa inmensidad De cielo Imagina Que eso Te teletransporta En el tiempo Al pasado A otra vida Otro lugar Otra época Otra gente Imagina Que esa visión De ese cielo Nocturno Lleno de estrellas Te lleva Como en un viaje Del tiempo Te transporta A otra época Otro lugar Otra gente Tengo una sensación Como Como que A ver Estamos parados Se ve Se ve la luna Llena Gigante Como cuando Está así Gigante Que el reflejo Se ve En el agua Si El cielo Está espectacular Sé que Siento la sensación Como de una mujer Parada En el muelle Empezaba Estudio De negro Ajá Y yo Me estoy retirando Como en una balsa Ajá Algo así Pues Fue lo que sentí Observa Cómo eres tú allí Es como la sensación Como si fuera un Cómo se le podría decir A eso No un don No tampoco un caballero Es como si fuera alguien De la época medieval No sé Ajá Época medieval ¿Viene a tu mente Algún nombre Que nos indique Cómo te llamas allí? Ay La verdad No Se me vino Un nombre estúpido Pero No, no es estúpido Sí, Romeo Ok No, no En ese tiempo Había muchos Que llamaban Romeo Así como en la época Jesús Había muchas Que se llamaban María No tiene que ser María Magdalena Ni María La de José Romeo Ajá Por eso ella le decía Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Ajá La Romeo ¿Qué edad tiene allí Más o menos Romeo? Siento como que A 21 años No sé A 21 años Estás joven Esa mujer Que estás dejando Ahí en el muelle ¿Es tu prometida? Es que no No, no No siento O sea ¿Cómo le digo? No, no sé No sé ¿No sientes nada Retirarte En la barca Del muelle? Siento Mucha tristeza De parte de ella Pero de mi parte Como muy Ok Frío Sí Ahora Romeo Adelántate un poco más En esa vida A ver qué sucede Me da la sensación Como si Fuera a venir Una guerra O algo así No sé ¿Y piensas Que debes ir a combatir? Pues siento Como que tuviera Una bandera blanca Como con una cruz roja En la mitad Ya Eres un cruzador ¿Sabes? Una bandera blanca Con una cruz Pero la cruz En las puntas O sea Es decir No es una cruz Cruz Sino que en sus Límites De conformación Forma O sea Daste cuenta El palo de la cruz Arriba Hace como estas Curvitas Hacia los laterales Lo mismo ¿Sí men? Listo Tiende más o menos Sí ¿Qué nacionalidad Consideras Que tienes allí? ¿Qué sientes? Como por los alrededores De Francia Como Francés Sí Como por ahí ¿Y vives en alguna Población En el campo? Por el estilo De ropa Como con la que Me siento Parece ser Que Que quisiera ser Más de lo que soy No sé Algo Algo así Ahora Romeo Adelántate un poco más En esa vida De que sucede Me da la O sea Me dio la sensación De que estoy ya Como frente a la corte Haciendo la venia Al rey ¿Sí o qué? Sí Adelántate a ver Si te encargan De algo importante Pues me veo Como montando Acabacho Dirigiendo Muchas cosas Pues como Mucha gente ¿Cierto? Ajá Y me Pues me siguen Ajá Esa es la sensación ¿Tu salud es buena? Sí Siento que es un hombre Muy vital Muy enérgico Ok Ahora adelántate Un poco más A ver qué sucede Pues lo que me iba a sentir Es como si Ya estuviera En un momento Donde Ay no sé Como Como si me estuvieran cuidando Como si me hubiera porreado No sé Como si estuviera enfermo Me están cuidando Observa si estás herido O enfermo Me dio la sensación Me dio la sensación Como la pierna izquierda ¿Pierna izquierda? Como si Si es Si no sé No No es un dolor Muy grave Pero Pero no sé Sentía algo con la pierna izquierda Ok Una mujer Con esos gorritos Las personas que te cuidan Ahora Romeo Adelántate un poco A ver si mueres ahí No me quedé en blanco Ya hice Entonces retrocede Vuelve a coger Cuando estás en la cama Y te vas adelantando Poco a poco A ver si tu cuerpo muere Se siente como si vinieran Personas Especialistas de la época A agregar A ayudarme A Como a sanar mi salud Ajá No Es difuso Ok Tienes la sensación De que te desprendes fácil De ese cuerpo Y ha salido Ay No sé Es raro Algo te atrae Algo te restiene Algún apego allí Yo creo que sí ¿Qué sucedió con la mujer Del muelle? No sé ¿No la viste a ver? No No ¿Hay alguna luz Esperándote? ¿A qué te refieres Con una luz? Una luz Cuando tu cuerpo muera A ver si hay alguna luz Esperándote Espíritu Sí Se siente algo Un resplandón muy grande Ajá Entonces vea si esa luz Sube Ahora que estás en la luz Si la luz autoriza Haz un balance De lo que acabas de aprender En esa vida Que pasa Que terminó Y me lo dices Es la sensación Sí Que no A ver ¿Cómo le explico? Son varias cosas Sí La voluntad No hay que perderse La fuerza de voluntad No hay que perderla Si o qué Pues la lucha No hay que perder La fuerza de voluntad La lucha es No una lucha Como Sin cuartel Pues de que Uy no Pues aquí toda la vida No Pero Es como ¿Cómo le explico? Sí Como No desistir Por alcanzar las cosas No desistir Por alcanzar las cosas Que la soledad No es chévere ¿La soledad es chévere? No, no No es chévere ¿Qué enseñanza Podríamos tomar De esa vida Para aplicar En la vida actual De Hugo Que no hay que tener miedo Para afrontar los riesgos No hay que tener miedo Para afrontar los riesgos Pero tampoco Sin Pasando por Por encima de los demás O sea Es decir Sin hacerle daño a los demás Eso Que uno necesita De otras personas Para poder Ser feliz Y poder hacer Porque uno solo No puede luchar contra el mundo Ajá Bueno, muchas gracias Sigue tu proceso En las dudas Y ahora ve ¿Alguna otra vida Pasada Que tenga también Relación con la vida Actual de Hugo? Le va a sonar Charro pues Pero eso es lo que Me vino a la cabeza Romano Entonces Me dirigí como La época De De Sansón ¿Sí? De hecho Me sentí como Identificado Con el hombre Ok ¿Qué tenías que hacer allí? ¿Cómo transcurre esa vida? Se siente mucho El calor Pues ¿Cómo le explico? El clima es muy caliente Ajá Es como si fuera en el desierto ¿Desierto? Se ve mucho el color De Egipto Sí Como el color de esa oena Ajá Tengo el cabello largo Tengo el cabello largo Cabello largo Cabello largo Y no soy delgado Soy muy acuerpado Ajá Esa es la sensación Esa es la sensación Como si le ayudara A muchas personas Con las cargas De la paja Como esas vainas Ajá Pero Siento mucho coraje Con Con los Pues como con los Sí Como si los soldados Que Llevan la ley Por decirlo La policía De esa época No me gusta Pues Tengo Choques Con esas personas Ahora Adelántate un poco más En esa vida A ver que sucede Entonces ve hasta el final A ver como mueres Apurreado y encadenado Eso fue lo primero Que se me volvió A la cabeza ¿Perdonas a los que lo hicieron? Se siente Se siente feo O sea Se siente Impotencia Esa es la palabra Lo que tiene Amarrado y encadenado Es tu cuerpo No tu espíritu ¿Los perdonas Por ignorantes? ¿Por creyer Que amarrando Y encadenando Tu cuerpo Te iban a controlar? No sabría Responderle Esa pregunta Pues no sé No siento O sea En este instante No siento Ni Ni el perdón Ni el odio ¿Se me entiende? Pero no hay necesidad Perdonada ¿Qué enseñanza Te dejó esa vida A tu espíritu? Que a veces Hacerse al lado De los débiles No es tan bueno Porque Toca Toca sufrir más Ajá ¿Y consideras Que eso Tiene aplicación Para la vida Estal de Hugo? Yo creo que sí Ahora Ve profundo A otra vida Que también Tenga relación Con la vida Estal de Hugo No sé Por qué Pero la sensación Que siento Es mitológica O sea Inclusive Hasta en la actualidad Me gusta mucho Esa parte Hay una serie Que me gustó mucho De la infancia Se llamaban Los caballeros Del zodiaco Ellos eran Caballeros Que luchaban Alrededor De la diosa Atena ¿Sí? Y siempre he tenido Como ese gusto Por esa parte Entonces cuando me hablaste De eso Esa sensación Se me vino Es eso ¿Observa cómo eras allí? No, me veo vestido Como un griego Con el manto blanco Esa vaina Que tenían ellos Más cositas aquí ¿Eres feliz? Se Me siento opulente En ese O sea No me veo pobre O sea Es decir La relación En ese momento Es como si estuviera Muy bien Sí Económicamente Y en el ambiente ¿Qué consejo le darías Desde esa vida A uno En la vida Actual Pues lo que se me viene así Es como Ser muy tranquilo Y muy Muy paciente Para Ser tranquilo Tranquilo y paciente Listo ¿Hugo consideras que puedes lograr eso? Tranquilo y paciente Yo creo que sí Rellena todo tu ser de tranquilidad y paciencia Ahora Déjame con Hugo Y continúa tu proceso en la luz Pero déjame con Hugo Hugo Ahora que te has dado cuenta de que has tenido poder Control de situaciones ¿Crees que ahora sí puedes manejar tú Tus emociones Que no dependan de otros? ¿Tú que has demostrado ser un líder? Sí Yo siento que sí Hágale Entonces asume ya mismo El control de tus emociones Que nadie las maneje por ti ¿Ya lo hiciste? Sí Lo estoy intentando Pero Pero es que es Raro Es raro Concentrarme en hacer las cosas buenas de mí Eso se siente Como una pelea interior Pero sí se siente que soy capaz de hacerlo Hágale ¿Consideras también que puedes ya controlar La dependencia emocional que antes tenías Afectiva con las parejas? No sabría responderles a preguntas Hasta no tener una sensación de frente Ok Si algo nos caracteriza a nosotros Nos caracteriza a nosotros es la imaginación Eso nos diferencia a esa estatua de mármol que hay en el Vaticano Los proyecta en tu pantalla mental Imagina la situación Y ahora imagina que la controlas La dominas La manejas Yo creo que sí Ok Ahora otro punto ¿Te gustan las estrellas en esa noche oscura? Sí, me encanta Eso Te invito a que por lo menos en la imaginación trates de imaginar cuántos millones y millones de estrellas hay en el espacio Es incontable Es incontable, no hay un número Porque son millones de estrellas en una galaxia Y hay millones de galaxias O sea que es un número que no nos cabe en la mente Piensa en la cantidad roca inerte que hay Arena y arena, rocas y rocas aparentemente sin vida Por lo menos vida conocida Ahora piensa en la poquísima cantidad de materia Guardando la proporción Que tiene conciencia de sí misma Que se puede desplazar de un lugar para el otro Que puede cambiar de forma Y parte de esa materia privilegiada del cosmos Que es muy poquita Somos tú y yo Somos materia consciente Porque hay cantidad de materia no consciente Tú y yo somos un numerito pequeño para las estadísticas Pero estamos ahí Somos materia consciente ¿Consideras que tú y yo como materia consciente somos importantes en el cosmos o somos más del montón? No, somos importantes Importantes Entonces tú consideras que una persona importante debe tener baja autoestima No Que quién sabe dónde se encontró eso tirado en el suelo y lo recogió Esa baja autoestima no es suya A lo mejor al que se le perdió está como loco buscándola A ver yo me llevo eso Ese cuando la retiro Ya Vámonos Ahora sí coloque la que corresponde a un campeón Y digo campeón porque hace 31 años, 9 meses Tú llegaste a planeta Tierra como todo un luchador, un vencedor, un campeón Competiste contra miles y miles Y daban el premio solo al que llegara a un determinado punto y lo tocara Había que pasar por laberintos largos, oscuros, vencer obstáculos, aplicar estrategias Y esa competencia la ganaste tú No había premio para el segundo, solo para el primero Y eso fue hace 31 años, 9 meses Todo un campeón, todo un triunfador Eso eres Entonces coloca la autoestima correspondiente a un campeón A un triunfador ¿Ya lo hiciste? Sí señor Ahora campeón ¿Tú crees que debes tener dependencia emocional? ¿Con parejas? No ¿Así? No Nada, tú eres libre Nada de dependencia Tú eres dueño de ti mismo Campeón Cuando tú llegaste a la Tierra, llegaste solo Luchaste y venciste Solo ¿Me entregas ese miedo que tenía la soledad? Tampoco es tuyo ¿Quién sabe a quién se le perdió? ¿Me lo llevo? Sí señor Ahora yo me llevo esa basura Vámonos, 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 vámonos Ahora donde estaba ese temor, coloca seguridad, coloca confianza Ok Otro punto Anteriormente se te dificultaba emprender proyectos ¿Consideras que ya tienes la capacidad potencial Para emprenderlos? Sí Hágalo Aplique toda esa potencia Ahora Esa melancolía que antes tenías Ya no la necesitas ¿Me la entregas? Sí señor Yo me llevo esa melancolía Vámonos ¿Dónde estaba esa melancolía que vas a colocar? Alegría Coloca mucha alegría Felicidad, positivismo ¿Ya lo colocaste? Sí señor ¿Ahora? Tú me decías antes Me siento desubicado No me siento con un norte Pues vamos a mirar Las posibilidades que hay ahí Primera posibilidad Ser una veleta Y la veleta no necesita norte Porque la veleta voltea para donde la impulse el viento O la opción 2 Ser una brújula Y la brújula sí tiene un norte muy bien definido ¿Para qué se usa lo uno y para qué se usa lo otro? Las personas veletas están siempre pendientes del que dirán Están pendientes de para dónde soplan las críticas ajenas sin fundamento ¿Con qué fin? Para orientar su vida acorde a como soplen los vientos de la murmuración de la crítica de la alabanza de los demás Son veletas Son veletas No tienen norte O la otra vez convertirte en una brújula Porque la brújula orienta al que está perdido Le muestra el camino, le indica el norte Y a tus futuros hijos les va a servir mucho más un papá brújula que un papá veleta Un papá veleta para analizar El papá brújula lo puedo orientar Después de mostrar el camino, indicar el norte Si en momentos de tu vida actual actuaste como veleta, eso termina hoy Porque hoy estás comenzando tus últimos cincuenta y pico de años que te faltan Me parece que eran cincuenta y dos ¿Estás comenzando? He dicho cincuenta y ocho Ah, entonces cincuenta y ocho años que te faltan, disfrútalos como brújula Si en parte de los treinta y uno fuiste veleta, eso termina hoy Ahora sí, ya le tienes un norte a tu vida Lo que te apasiona La música y otras cuantas cosas más Porque en ningún documento público dice Yo, Hugo, me comprometo solo a ser músico No En ninguna parte dice eso Puede ser astronauta y gustarle la música Puede ser pintor y gustarle la música O sea que perfectamente puedes hacer más cosas Pues ahora sí Ya le colocaste una brújula menor que a tu vida Sí, señor Vamos entonces ahora sí a lo de los perros Que todavía no hemos averiguado a dónde venía eso Contaré una cinco y tu espíritu te lleva al origen La primera causa del odio a los perros Algo que te haya sucedido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Era un doberman enrasado con No me acuerdo Con Pittsburgh Esa combinacióncita es muy apetecida Un perro color gris con manchas negras Grande Que lo tenían en la finca Ese perro como que me odiaba Le cogí mucho miedo Siento eso Ahora Vamos a hacer Un cuestionario de Zoología Animales Yo creo que te voy a acorchar Y lo malo es que te voy a acorchar con una pregunta muy fácil ¿Cuál es el animal más peligroso de toda la naturaleza? Te doy tres opciones Tres oportunidades Y puedes llamar a un amigo por teléfono Puedes preguntar al público O 50-50 El animal más peligroso De toda la naturaleza No hay otro peor Tiene tres opciones Vámonos pues por el 50-50 50-50 Es bípedo Solo tiene dos patas El ser humano No hay otro más peligroso de la naturaleza Es el único capaz de subir al pico más alto de las montañas A quitarles los huevos a las águilas Es el único capaz de ir a lo profundo de los océanos A sacarle el aceite a los tiburones A los tiburones y las ballenas Es el único capaz de ir al desierto A coger las serpientes para hacer correas y zapatos con ellas Es el único capaz de ir a lo más frío Alaska A hacer sope pingüino No hay otro animal Que tenga todo ese poder de adaptación Y de maldad Entonces pregunto yo Un pobre perrito Que lo único que hace es estar Siguiendo de la pista al hombre Servir del hombre Lo llaman el mejor amigo del hombre ¿Será que es más peligroso que el hombre? No No, no No es más peligroso Incluso ese hombre que está ahí en esa finca Con ese pibur enrasado en Doberman Coge una escopeta Trac Y si la escopeta es de dos cañones Mata de una vez al pibur y al Doberman Que hay escopetas de dos cañones Pueden coger veneno Y darle la mitad al pibur y la mitad al Doberman Y mata de una vez al perro En su combinación Pueden coger una torcha Y quemarle la casa al perro No, es que todo lo que uno piensa es posible Porque el hombre es capaz de hacer todo eso Entonces me entregas ese miedo que tenías No lo necesitas Si señor Si vamos a poner frente a frente al uno con el otro Y a los dos le damos conciencia Al que sale corriendo con la cola entre las patas es el perro Imagínese frente a frente con un hombre Y si es con una mujer peor todavía Le creo Eso La mujer es la única capaz de hacer arrollar al hombre Y hacerlo comer en la mano Estamos totalmente de acuerdo O de nuevo a lo que pasó con Sansón Lo motiló Oiga, yo he estado pensando en la historia A usted y a mí no la contaron como no es Eh, yo no me trago ese cuento De que Dalila cogió y motiló a Sansón Y a Sansón se le quitaron todas las fuerzas Lo que pasa es que como a nosotros nos compraban Nos controlaban tanto la pornografía en la escuela No nos quisieron contar que Dalila lo que le cortó fue otra cosa Y ahí sí lo hacen fuerzas Incluso por ahí vi noticias De que una peruana le cortó lo mismo también al esposo Estaba celosa de él ¿Cierto que sí? Eso no fue el pelo de la cabeza Olvídese Esa historia está mal contada Entonces, ahora sí, entrégame ese miedo al perrito Que no lo necesitas Y ahora, donde está el miedo Coloca simplemente el respeto Porque la primera ley de Morphe dice No le toques la cola a un perro que no conoces Y la otra dice A perro que no conoces Déjalo ladrar ¿Listo? Ahora busquen todos los rincones De tu alma y de tu corazón A ver si encuentras algo más Por ejemplo Lo que tú llamabas la potencia sexual Como fui papá a los 17 años Yo siento Que la inexperiencia de La primera Relación sexual que tuve Basada en el miedo De que Dios me va a castigar Porque me estoy acostando con una mujer Que no Es mi esposa Porque estoy faltándole al sexto mandamiento De la ley de Dios Y porque al mismo tiempo Pensaba que los bebés Llegaban por su dueño Le cogí el pánico más grande Al coito Y a eyacular Porque un embarazo No es esa edad Tengo una hija Producto de eso Entonces Pasa Que a veces la eyaculación Precoz aparece Claro, pero tú has razón No aparece Si me entiendes Completamente justificada Porque tú tienes algo Que llama el inconsciente Y el inconsciente Trata de proteger Lo que tú le dices Que proteja Es completamente natural Lo que está sucediendo Porque no ha llegado La que ha de ser La mamá de tus hijos Exactamente Cuando llegue la mamá De tus hijos Ahí si miramos Si en ese momento Disparas con potencia O no disparas con potencia Pero en ese momento Mientras tanto Son balas de salva Y no tienes que Vincular el organo Con la eyaculación Puedes tener una Relación Perfectamente Satisfactoria Perfectamente Llena de potencia Sin necesidad De tener otra Es decir Necesidad de tener Me refiero No tienes que No tienes que Consideras que estás preparado Para regresar A disfrutar De esa conciencia nueva Que tienes Esos 58 años Que te faltan Si, si Entonces ubícate En ese paisaje De cielo Lleno de estrellas Que tanto te gusta Disfruta Mientras tú lo haces Yo voy a contar De una a cinco Y con cada número De la regresando Lentamente al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y esta noche Cada noche que te acuestes Pongas la cabeza En la almohada Y cierres los ojos Dormirás fácil Y profundo Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Más y más positivo Más y más lleno De amor De armonía En todo tu ser Uno Poco a poco Comienzas a regresar Mientras disfrutas Ese cielo lleno de estrellas Y esa luna Tan espectacular Dos Sigue regresando Te sientes Livianito Livianito Como si hubieras Quitado cosas Que pesaban Y oprimían Tres Sigue regresando Cuatro Hay una felicidad Que te envuelve Te llena Y cada noche Al acostarte Poner la cabeza En la almohada Cerrar los ojos Dormirás fácil Y profundo Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día al despertar Te sentirás En armonía Con todo el universo Con la música Te sentirás Muy feliz Con un norte Muy definido Con una autoestima Muy alta Con una seguridad La confianza Como nunca antes Con una sensación De compañía De paz Preparado Que va a despertar El hombre Más feliz De todo el planeta Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Cinco Despierta Ok ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad Sí, sí ¿Notas alguna diferencia Entre el músico De este momento Y el músico De hace tres horas? Sí Que quiero apostarle Totalmente A mi sueño De vida Que ser No debo mandar A eso mismo Le apostó Juanes Hace unos cuantos años Sí No Tarder el tiempo En otras cosas Que no No son lo que Me hacen feliz Lo mismo Decían de Juanes A ver Un poquito La bibliografía Para que vea Sí, sí Recomiendas Esta experiencia A otras personas Sí, claro Chévere Que tengan La oportunidad De De encontrar De encontrarse Con uno mismo De eso se trata Cubriendo digitalmente Tu rostro ¿Permites compartirla? Sí, claro No hay ningún problema Julio 29 del año 2013 Aurelio Mejía Hipnosis clínica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!